Pero nos echaron como a perros de Casgel a pesar de haber llamado. Me toca las pelotas. No puedo más. ¿De acuerdo? ¿Y dónde estamos 10 años después? ¿En qué curramos? En un sitio de mierda. ¿Estás pidiéndome que montemos un negocio para organizar despedidas de soltero en Hungría? Sí. ¿Por no haber entrado en Casgel? Exactamente. ¡Nos vamos a Budapest! ¡Bienvenidos a Budapest! ¿Y esas manos? No puedes pegarle al agente. Antes que P*** fue agente del Mossad dos años. Más nos vale que no sea la policía. ¡Joder, es la policía, pero la sexual! A ver, chicos, ¿estáis listos? ¡Paro! ¡Puda! ¡Sí! ¡Bienvenidos a Budapest!